¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A pocos días de la toma de posición de Claudia Sheinbaum a la presidencia, España rechazó la invitación de acudir al evento tras considerar inaceptable la exclusión del rey Felipe VI. Esto fue a través de un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el que también recalcó que no mandara ningún representante. Se sabe que el gobierno mexicano giró la invitación al presidente Pedro Sánchez, pero no al rey. ¿Qué le parece? Y mientras, en Estados Unidos, pese a que el presidente Joe Biden tampoco vendrá a la toma de posición de Sheinbaum, el mandatario designó a la delegación que asistirá junto con su esposa y primera dama Jill Biden. Entre ellos se encuentra Alejandro Mayorca, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y Javier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como Liz Sherwood Randall, asistente del presidente y asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En otros temas, después de 24 horas de que las comisiones del Senado mexicano aprobaron la reforma de la Guardia Nacional con 25 votos a favor y 10 en contra, ayer por la noche y parte de la madrugada se llevó a cabo la votación para su aprobación en el Pleno del Senado. Más adelante le vamos a contar qué fue lo que sucedió con esta discusión, en donde todos estamos bien pendientes a ver si aprueban y se va a comisiones en el Senado también el día de hoy. Pero bueno, vamos a pasar a temas de la Ciudad de México. Le cuento que elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron el lunes por la noche a Luis Eduardo N., alias El Musulmán, líder de una célula de la Unión Tepito que extorsiona y despoja inmuebles en Azcapotzalco, Istapalapa y Benustanio Carranza. Tras semanas de vigilancia, mientras se movía por Santa Fe, Polanco y la Colonia Morelos, fue capturado en el estacionamiento de Parque Linda Vista tras forcejear con una mujer que cargaba a un menor. Al realizarle una revisión preventiva, le encontraron armas, un cargador con 15 cartuchos y 50 bolsas de marihuana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Oiga, después de casi dos meses, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, informó ayer que los cuerpos de las dos jóvenes venezolanas encontradas sin vida en Tepito, ¿se acuerda de ellas? Ya fueron entregados a sus familiares. El funcionario no dio detalles por respeto a las víctimas. Sin embargo, el 23 de agosto, un juez vinculó a proceso a Omaris Alexandra N. y a Jesús Alberto N. por narcomenudeo y cohecho delitos relacionados con el feminicidio de Stephanie Isuseg. Tras dos meses de trabajos de rescate y remodelación, la gloreta de insurgentes será entregada entre el 28 y el 30 de septiembre, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde antes se encontraba instalado un tianguis y llegaban personas en situación de calle. Se colocará un módulo cerrado de biciestacionamiento y otro de policía turística que incluirá oficinas, armería, vestidores y regaderas para el descanso de los uniformados. También se instalará un patio dinámico de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para la comunidad LGBT y un módulo de atención para personas en situación de calle que requieran apoyo. A ver qué tal les queda, pero viene por lo pronto, se ve bien bonita. ¿Qué está pasando en la República Mexicana? Ayer, 300 elementos del Ejército y Guardia Nacional llegaron a Nuevo León para reforzar la seguridad del Estado e inhibir la delincuencia organizada. La Serena informó que estos efectivos pertenecientes a la Fuerza Regional de Tamaulipas arribaron vía terrestre a bordo de 35 vehículos para realizar tareas de disuasión, prevención, patrullajes y reconocimiento para generar un ambiente de tranquilidad en la población. Oiga, una mujer estadounidense fue detenida por tráfico de infantes al intentar cruzar de Sonora a Estados Unidos con dos niños mexicanos bajo el influjo de una droga. Agentes de la patrulla fronteriza en la Garita de San Luis, Arizona, la sorprendieron el 29 de agosto cuando presentó certificados de nacimiento de un menor de 11 y otro de 8 años. La mujer afirmó que los niños eran miembros de su familia, pero ¿qué cree? Al no poder despertar a uno de los pequeños, fue trasladada a un segundo filtro. Tras varios intentos, los niños mostraron signos de mareo y al revisar los certificados, pues ¿qué cree? Los agentes confirmaron que no pertenecían a ellos. Además, los menores finalmente denunciaron a esta mujer. Con esto llegamos a las seis, pero no se vaya, le vamos a contar sobre las protestas de los normalistas de Auxinapa y una cápsula para el suicidio. No se lo pierda, está en Imagen Noticias con Francisco Sea. Buenos días.